¿En qué basamos nuestra existencia y cómo actuamos en concordancia con las creencias que nacen de la ignorancia o de la conveniencia? Que condicionan las relaciones y el funcionamiento de nuestras sociedades en cada época y en cada lugar. En donde podemos distinguir que si en los primeros tiempos se vio al fuego, al relámpago, al sol como dioses y si les atribuían a ellos los fenómenos naturales a favor o en contra. La historia fue cambiando esa visión conforme conocimos cuál era el origen y qué lugar ocupaban dentro del cosmos. Hasta llegar al punto en que vimos en la evolución la nueva forma de justificar muchos de nuestros actos. Dando relevancia a los instintos primarios como el de adaptación, el de conservación, el sexual. Convenciéndonos, más bien acomodando nuestros patrones y referencias a esos paradigmas que dieron argumento para dirigir de forma distinta y conveniente las acciones y relaciones. No vamos a centrar en asuntos de tipo religioso o de ideología política sin antes notar que también eso es producido por visiones convencionales de aquello que nos facilita cierto tipo de conducta y que hoy se ha traducido en un marcado desdén de los valores morales, dando paso libre a toda clase de perversidad, de corrupción, de vulgaridad, sin que al parecer nos provoque alarma. Pero afortunadamente todo se va transformando. Conforme avanzamos se nota que no es conveniente seguir esa ruta. Las relaciones se han deteriorado profundamente. La infelicidad produce suicidios de muchas formas, ya sea por alcoholismo, por drogas, en conductas autodestructivas que muchas veces están disfrazadas de afición al trabajo, de vocación a la aventura extrema, a los videojuegos, adicciones de todo tipo que marcan un deterioro profundo en la vida. De la mayoría de las personas, de tal forma que no es raro ver que la depresión y padecimientos o alteraciones mentales vayan en aumento continuo. Entonces, es necesario que cambiemos y adoptemos nuevas conductas a nuevos conceptos y patrones que favorezcan la vida sana. Un feliz tránsito dentro de las sociedades, en nuestras relaciones, que al final son el núcleo de cuánto somos. Nada es más importante que la necesidad de vivir feliz, de encontrar amor, de tener sanas relaciones en nuestra sociedad, donde debemos sentirnos tranquilos, seguros, dichosos de participar en este conjunto que hace posible que funcionen todos aquellos elementos que son indispensables para una vida sana. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr sin entender el daño que nos causamos cuando actuamos mal? Es imprescindible exponer de manera clara y continua el impacto negativo que tiene un proceder incorrecto, el no seguir normas que garanticen vivir de manera armónica con el entorno, tanto natural como el comprendido en las distintas relaciones que establecemos en nuestra sociedad, esto es, en la familia, en la escuela, en las actividades productivas, recreativas, artísticas, etc. De ello depende que cambiemos de hábitos, que llevemos un buen comportamiento más sano en todo sentido, para garantizar que se tenga una mejor calidad de vida, con menos corrupción, adicciones, padecimientos mentales y físicos. No parece difícil si se toma en cuenta que las alternativas son pocas. Aquí no hay más que transformarse o perecer. Esa es la cuestión. Así que más vale que se inicie el proceso. Es urgente que se comprenda que de ello depende la supervivencia. Y aunque la tecnología y la ciencia nos ayudan muchísimo, no son quienes nos han de mostrar el camino. No son las religiones o las ideologías políticas, porque ya hemos visto que han fracasado, ya que nosotros no entendemos o no queremos seguir ciertas normas. Tampoco es la economía la que nos ha de llevar a un mejor futuro. Es como siempre, nuestra participación, nuestra visión acerca de qué queremos, nuestro razonamiento, el que debe seguir aquello que es favorable y alejarnos de lo que nos causa daño. Esto lo debemos entender y grabarlo en nuestra mente todos los días. En la actualidad, hay quienes creen que es la robótica, los superordenadores, la velocidad aumentada en la red, los medios de difusión que ahora podemos tener a nuestro alcance, que es la comunicación constante, lo que nos puede solucionar los grandes conflictos. Lo que nos va a sacar del inmenso pantano que nos hemos metido por nuestro mal comportamiento. Pero el problema radica principalmente en que seguimos actuando con egoísmo, con violencia, con arrogancia, hay muchos que se creen superiores y son merecedores de satisfacer todos sus caprichos sin tomar en consideración el gran daño que se causa al planeta y muchas veces al propio ser. Porque somos parte de un conjunto que está diseñado para guardar un equilibrio. Nosotros somos los que rompemos ese equilibrio al no respetar en lo absoluto lo que existe. El futuro no pinta nada bien si continuamos de la misma forma. Las divisiones, las actitudes de superioridad, de racismo, de discriminación, el comportamiento depredador que va acabando con los recursos naturales, se debe de cambiar por actitudes que favorezcan una buena relación entre todos. La cooperación para la conservación del ambiente, el mejor aprovechamiento de cada elemento. La tarea no es sencilla. Sin la cooperación convencida de que todos debemos de actuar en pro de esa vida que queremos para el futuro. Aquí ya no hay cabida para las dudas o si se está a favor o en contra. Se tiene que trabajar en pro de lo que nos conviene. Nada de que no sabemos a dónde vamos o por qué se están haciendo ciertas acciones. Debemos ser conscientes de nuestro proceder y no ceder ante nuestra cómoda apatía. Tenemos todas las herramientas. Podemos realizarlo. Existen técnicos, científicos, gente muy bien preparada que puede dar soluciones. Pero siempre y cuando todos pongamos nuestro granito de arena para lograr que este mundo se recobre. Bueno, por lo pronto el estar quietecitos ha favorecido mucho a la naturaleza. Nos damos cuenta en cómo se ha limpiado el ambiente y en algunas zonas se ve realmente que la naturaleza está de fiesta. Como siempre, les deseo que la pasen muy bien, que reflexionen al respecto y sobre todo que actuemos. Actuar es lo que vale. Hay que sembrar por lo menos un árbol o dos y hacer todo aquello que podamos para que nuestro mundo sea mejor. Que la pasen muy bien. Ya está la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!